Vemos en blanco, el que se sanó, el que se sanó, levante la mano el que se sanó, ya el que se sanó, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Andrea Bricabana Manegueta Ya recibo, salía aquí la iglesia de Pérez de Gustavo, se ha hecho el día domingo 5 de noviembre Ah, total de sana caneguena, vender el cuerpo y el calambre, el pongo, el sal, el agua, el agua, el agua A ver una, ¿qué tiene acá? ¿qué ha hecho acá? Habla un poquito de quechu, ¿habla español o no? ¿habla castellano? No, no, no ¿Qué dolía? Cabeza y ojo, calambre, pongo sangre ¿Y ahorita? ¿Horita sana que viene? ¿San y curada? Ah ¿Dónde viene? Inca o es Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración con su sán y curada de este Inca, Guase, Perú, su nombre? Rosalina Y ahora si yo salía aquí la iglesia de Pérez de Gustavo, tal cosecha, hoy día domingo 5 de noviembre del 2023 5 de noviembre del 2023, ¿ya sanó? Sí, siervo, caí con dolor de la vista, un grano que no podía ver, este grano, la vista me se rojió, me se achicó y tenía mucho dolor y llorando y con pura agua orada y ya veo ya No veía No veía No veía Me dolía Me dolía, mucho dolor Y oró con agua orada, desechándose a orada, oró, Señor, sana mi vista, ya está normal, ya no duele y ya ve Ya veo, ya gracias a Dios, milagro de Dios Milagro de Dios en la iglesia de Pérez de Gustavo, tal cosecha de estos últimos tiempos de la era cristiana, gloria al Señor A ver las madres de familia primero, vamos a ver con las madres de familia, a ver qué pasó con las madres de familia Madres de familia Madres de familia Su nombre Gladys Ya recibió salida aquí en la iglesia de Pérez de Gustavo, tal cosecha el día domingo 5 de noviembre de 2023, ¿ya sanó? Ya se sanó mi sobrinito, de pronto ahí que estábamos recibiendo la cena, estaba con la tos y lloraba muy fuerte, entonces le comenzaba a dar fiebre Se ha venido con tos y después le dio fiebre, ¿y ahorita? Ahorita ya se sanó porque dije que de aquí se iba a ir sane Está contento el niño, ¿cuántos años tiene? Él recién tiene 7 mesesitos, es el hijito de mi hermana Estaba triste Sí, pues ahí estaba que lloraba Ahorita ya no llora Está contento Vamos a hacer predicador ya, ya para pastarle la cabeza al diablo Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús, milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia de Pérez de Gustavo, tal cosecha ¿Su nombre? Día domingo 5 de noviembre, ¿cómo está? Ahorita ya no tengo nada de dolencia ¿Ya sanó? Sí, sí, todavía yo vengo ¿Y de qué va a dar testimonio? Hay que le oren por ahí los hermanos Testimonio, estoy sufriendo yo, 6 años, 7 años ¿Está enfermo todavía? Queremos hablar con los que ya se sanaron Por eso hemos sanado Órale a este hermano Allá te va a goberar Te va a ayudar en la oración ¿Su nombre? Juana ¿Ya sanó? Sí, de aquí todavía De aquí de la vista ¿Pero ya está sana todavía? Todavía Hay que le oren a ella también Muchos no se sanaron porque no entienden Si no entienden, no te va a sanar el Señor Para eso el Señor manda primero a predicar Si la persona entiende y cree Entonces Dios lo sana Si no entienden, por último, ni escuchan nada ¿Qué te va a sanar? No te sanan Tiene que, para eso se predica Porque ahí viene la sanidad ¿Su nombre? Agustina ¿Ya sanó? Ya estoy sana, Pastor Señor Aquí les sanó el Señor Jesucristo Aquí en la iglesia de Pérez de Gustavo Estará cosecha hoy día domingo 5 de noviembre Mi pie izquierdo ha estado bien dolida Y mi brazo derecho Y mi cabeza está aparte Ya no tengo nada Señor de Dios Lo digo con bastón Lo digo con bastón Sí, pero no hay que los ojos Acá hay una cosa Cuando le dije la otra vez Que yo vi cuando yo salí a comprar mi negocio Gracias por su testimonio Para la gloria Y la verdad es su nombre María Fenera Le da testimonio del día jueves Que mi hija cayó con fiebre Dolor de cuerpo Dolor de cabeza ¿Y ahorita? Ya no, ya está sanada ya ¿Quién? Mi hija ¿Dónde está sanada? No ha venido, se ha quedado ¿Ahí ha estado con fiebre? Sí, ha estado con fiebre Dolor de cabeza ¿Y ahora? Porque ya está sánico Sánico, le da aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Obedezca ¿Su nombre? Dios le bendiga, Pastor Susy Aguento Sánchez ¿Ya recibió San Díaz Que le dice a Pente Que está la cosecha Hoy día Domingo 5 de noviembre? Sí, Pastor A mí me vino una picazón En todo el cuerpo Con granos, Pastor La picazón era insoportable Yo cogí mi voto Pedí a Dios Confía en Dios Y me sanó, Pastor Milagro de Dios ¿Está contenta? Contenta con milagro ¿Qué otro? Lo que Dios ha hecho con usted Para que también venga el conocimiento Su nombre Señor me ha dicho Su nombre Iraida El Señor me va ¿Cuál es su nombre? Iraida ¿Sí? Iraida ¿Ya recibió San Díaz Que le lees a Pente Que está la cosecha Hoy día, domingo 5 de noviembre? Sí, he venido con dolor Que me duele toda la espalda Y hace dos semanas Y ya me sané Gracias Y ahorita Ya no tengo dolor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús El Señor Jesuita Damos gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Milagro de Sanidad Y las oraciones En la iglesia de Pente Y otra cosecha Oye, milagro de los mayores Estará aconteciendo Este domingo 12 de noviembre En el Coliseo Cerrado de Chiclayo A partir de las 7 de la mañana Todos al Coliseo Cerrado de Chiclayo Le esperamos a usted y su familia Su nombre Jerela Voy a dar testimonio de mi sobrino Que en la tarde cayó con un lado Que le dolía Yo fui Lo bañé con agua orada Se tranquilizó Y pues le dije a mi hermana Vamos a Ahora vengo en la noche A las 8 y media Con el pastor Que va a orar a las 8 y media Venimos para orarlo Entonces yo llegué esa noche A orarlo Y entonces comenzamos a orar A mi sobrino Y mi sobrino salió gritando Y mi sobrino salió gritando Por la boca de su sobrino Si No quería que lo orara Ni en su cuarto No quería ir Agarró a su papá Se lo llevó a su cuarto Que no quería en su cuarto Porque allí estaba Y tenía miedo Yo le dije En el nombre del Señor Jesús Vamos a orarte en tu cuarto Y en su cuarto No quería ir Tenía miedo Y ahí lo llevamos Y lo oramos Y salió gritando Y cayó por tierra Y las dolencias Se le desaparecieron En el que salió gritando Es el diablo No es el niño Sino que el diablo Estaba dentro del niño Así como grita acá Lo que grita acá No es la persona Sino el diablo Y ahora está sano Si, está sano y curado Para la gloria Gracias por su testimonio Para la gloria Y lo bendecido Ya no pase Ya no pase Su nombre María Y ahora sí O salía Que la iglesia Pérez Estara cosecha Hoy día domingo 5 de noviembre Tenía yo una hincada En el talón Que me hincaba Me dolía ¿En su pierna? Sí, en mi pie ¿Y ahorita? Y ahorita ya no tengo Después de las oraciones Aquí en la iglesia Pérez de gotar cosecha Con los discípulos De San Jesucristo Ya está sana Y curada Sí, ya está sana Ya De Depósito Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gloria De San Jesucristo Vila Esa déjenlos allá Ahí en la librería En la librería Su nombre Juan Caruna Medina Y yo salí aquí De la iglesia Pérez De gotar cosecha Hoy día ¿Qué estamos? Domingo 5 de noviembre Yo he tenido una pérdida De un celular Tomé un voto Al señor Le dijo que iba A dar mi testimonio Ya, ya Se fueron a dejar El celular A mi casa ¿Ya encontró su celular? Ya Sí, tomé un voto Ya pagué mi voto Y Dios Le volvió el celular Me volvieron a mi casa El celular Es mi testimonio ¿Llevaron a su casa? Sí Sí, es mi testimonio Pastor Claro, Dios ¿No? ¿Y a dónde vi usted? Yo vengo de Trujillo De la provincia De Tiascope Distrito de Santiago Decao Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición De su expedir Y se dará Dice el Señor A este hombre Viente Le robaron su celular Comenzó a orar Con el programa La Voz de Salvación Que le devuelvan Su celular Y su celular Fue devuelto Se lo llevaron A su casa Eso es lo que Estamos con Dios Dios los ayuda En todo Su nombre David ¿Ya recibió sanidad Que la iglesia Pedeutal Consecho Hoy día Domingo 5 de noviembre Sí Sí ¿De qué salen? Que me dolían Mucho Los pulmones Me dolían Los pulmones Y los riñones Y el corazón Ya sus pulmones ¿Y ahorita? Y ahorita ya no Ya no Ya no Dios aplauso Para su salud Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Su nombre Ruth Reynosa ¿Ya recibió sanidad Que la iglesia Pendeutal Cosecho Hoy día Domingo 5 de noviembre? Sí Es para mi hija Sanidad de mi hija Que estuvo enferma Sí Mi niña Estuvo enferma Hace 15 días Y ha venido A dejar mi voto Sí ¿Y qué enfermedad tenía? Tenía infección Al estómago ¿Esta es su esposo? Sí Sí Bueno Mi niña estaba delicada Hace 15 días atrás Cayó con diarrea Fiebre Y lo llevé Al pediatra No había resultados Y prometí a Dios Digo Señor Yo voy a dar Tu voto Recibimiento Tú me sanás A mi niña Y daré el testimonio Y aquí estoy dando El testimonio Porque Dios le sanó Con su oración Hizo un voto Señor voy a traer Esta ofrenda Para tu iglesia Sana Y Dios le escuchó Sí ¿Quién la tiene su niña? Mi niña Mujercita Añito y medio Añito y medio Aplauso para el Señor Jesús Así es oyente La radio Lo que Dios hace En la iglesia Pentecostal A cosecha A la hora del Señor La paz del Señor Jesús ¿Cómo se llama usted? Quiero un pan de chota Pastor No te parece Al gallito Tú eres de Este doctor Este pastorcito Yo quiero un favor Y vení a verlo A mi cuñado Que está en la victoria Y está bien delicado De salud Pero grave Y que Y él dice Que le lleváramos A un diácono Que lo orara Pastor ¿Cree que le llevás a hablar? ¿Es este Católico Libre y pensador O de otra iglesia? Es pues De otra religión Pero ha dejado Ya el pastor Está desde cuando Ya pues También ha venido Para acá Varias veces El diablo lo está azotando El diablo lo está azotando Digo Y no se puede Diga Si no Vamos Por ahí hay uno Pérez Le mando El nombre de Dios Ahí se que levanta La mano Mira El que viene allí Si está bien Ahí Se va a coger A ver si le hace Una visita Ahora está Habrá 10 minutos Nomás de lejura Pastor ¿Cómo está? ¿Qué también ha hecho? Ah, también Si no, un favorcito Pastor Esto ya Como queremos Para elaborar A un cuñado Y venido a verlo Y está con la diabetes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!